Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno pues en esta ocasión traigo una colaboración con una niña hermosa, hermosa y su nombre es Gilda Portillo y bueno pues las dejo para que se presente Hola niñas, yo soy Gilda y las vengo a invitar a que después de ver el video de Jackie se pasen por mi canal para que chequen cuál es la ganadora en esta batalla frente a frente de pomadas para cejas, niñas por allá las esperamos Les traigo una reseña y una demostración de todas las pomadas que yo tengo para las cejas entonces bueno si te interesa saber cuál es mi opinión de cada una de las que yo te voy a mostrar pues te invito a que sigas viendo el video Chicas voy a empezar con algunas, tengo cuatro pomadas de alta, baja y mediana gama o de calidad o de precios, entonces para que ustedes tengan más opciones de poder comparar o de opciones de poder adquirir y con la clama aquí yo normalmente es una brocha de como se dice ay como se llama esta, de amorous es esta la que yo ocupo, el número ya se me borró pero es la única que tiene amorous de este formato, me gusta bastante, se aplica bastante bien y bueno tiene dos en uno entonces súper delgadita y pues en cualquier lado cabe perfectamente bien o la otra yo ocupé una Sigma que esta es la E75, esa es la otra que yo ocupo ya sea para el delineador en gel o para las cejas, cualquiera de las dos opciones lo ocupo y me queda bastante bien ahorita por ejemplo la hice con esta y esta es súper más finita, más delgadita y es más precisa voy a empezar con la pomada que estoy usando actualmente y que es algo que me gusta bastante que es la de Love y es la que traigo puesta, de hecho debo decirles que la retoqué porque yo para el día a día no suelo marcarmela tanto sino que solamente relleno espacios o le doy un poco de forma a mi ceja lo que son las puntas o las terminales entonces yo la que estoy ocupando es esta de Love y es en tono soft brown y la verdad es que es súper económica, súper buena pigmentación, bastante buena no se barre, es muy buena como para difuminar, se trabaja bastante bien el olor no huele a nada, absolutamente a nada y vean, ahorita les voy a enseñar más o menos es que no quiero que se talle con la uña pero ya se talló esta es la de Love entonces es bastante buena, vean se trabaja bastante bien muy muy trabajable el precio se los voy a dejar aquí si encuentro donde la adquirí esta pomada en el centro la dirección se los voy a poner aquí abajo para que ustedes puedan pasar a comprarla si es que les interesa la durabilidad también es buena es bastante durable durante el día, durante el calor, durante el frío, durante la lluvia no se me desvanece cuando me ha tocado mojarme entonces ahí está aguantando a veces sí la sello con este de Brove Drama de Maybelline es el que yo uso porque la pomada no me fija como completamente los pelitos que me salen volando pero normalmente siempre ocupo ese cepillito pero de ahí en fuera todo, todos con las pomadas entonces, bueno, pues vámonos con la otra la otra pomada que tengo y que adquirí eso fue hace como aproximadamente ya casi un año en diciembre, se cumplió un año y es esta de Ardell que es en el tono Dark Brown y es de Ardell esta yo la compré en Dax en la tienda de Dax y la verdad es que esta pomada no la recomiendo a mí en lo particular no me fue nada bien no sirve para nada tiene ligeros brillitos aunque yo pregunté y me dicen que las de ellas no tenían brillitos pero esta sí tenía brillitos se me secó bastante rápido de hecho muy muy rápido no se trabaja bien para nada, nada se trabaja bien se puso dura se empezó, se me empezó a secar y no por el precio realmente mejor omítenla si pueden no la compren yo la verdad es que no este producto de Ardell la verdad es que no lo vale el olor tampoco siento que huela a nada pero sí se secó y es completamente de plástico el envase otra pomada que también me tiene encantada y esta no la compré yo pero me la mandó NYX me la mandó con algunos productos que eso se los voy a dejar aquí abajo en este video con los productos que me mandó entonces bueno pues es esta ellos me la mandaron en el tono expreso y viene en su cajita y bueno viene de esta forma es una forma cuadrada es completamente igual chiquita y ya abriéndola igual no huele a nada no huele a absolutamente nada me gusta me gusta su pigmentación me gusta su durabilidad me gusta que es bastante cremosita muy manejable es que siento que les voy a rasguñar con tal ya de hecho ya me estoy llevando mis 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 uñas las pomadas entonces vean es bastante bastante basta yo creo que con poco tienes para hacer una ceja entonces la verdad es que también es una pomada que yo recomiendo bastante otra de las pomadas que yo también quedé encantada la verdad es que valió la pena adquirirla esta si yo la adquirí la compré en Sephora y es la de Anastasia Beverly Hills la verdad es que vale vale cada peso que pagas por ella este y es completamente de vidrio es igual de rosca no huele a nada no siento que huelan a nada y su pigmentación también es buena su durabilidad es bastante buena también y sobre todo es que no necesitas retocarla no nada 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 y también la sensación es súper cremosita no no batallas en en difuminar entonces es que traigo uñas y no les puedo rascar tanto ven ya me llevé hasta un pedazo ahí de de producto pero bueno entonces la verdad es que también es un producto que yo si ustedes me dijeran por cuál invierto mejor yo creo que la de Anastasia la de Anastasia vale la pena que inviertas que la compres que la adquieras y que la pruebes para que realmente veas lo bien que se siente comprar este tipo de pomadas y lo bien que te dura el tiempo que te puede durar o sea llevo como dos tres meses con ella y no se me ha secado y se me ha olvidado taparla cuando a veces me maquillo la ceja ninguna de las excepto la de Ardel pero en cuestión de todas todas se me han las he dejado abiertas y no se me han secado como como la de Ardel la de Ardel no la he tenido mucho tiempo ocupando y la verdad es que no se trabaja nada bien entonces regresando a la Anastasia definitivamente yo me quedaría con la Anastasia vale la pena comprarla entonces bueno pues esas son mi opinión acerca de cada una de las las pomadas para las secas de todos ahorita les voy a hacer una demostración de cada una de ellas para que ustedes puedan ver más o menos como se ven ya puestas y si puesta trabajo o no trabajo trabajarlas entonces bueno pues ahí está espero les haya gustado esta colaboración con mi amiga Hilda nos vemos en la próxima y quédense a ver la demostración con mi amiga Hilda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.